Por las carreteras destapadas que comunican las diferentes fincas cafeteras del municipio de Andes y algunas vías pavimentadas de esta localidad del suroeste, se disputó esta atractiva y exigente competencia que dejó en cada ruta las pisadas de gloria de los atletas urrainius. El pasado domingo estuvimos en Andes, en una competencia de trail que se llama Los Andes Trail. Sí, afortunadamente el municipio tuvo una muy buena participación. Fuemos los tres primeros en 21, en 22, eran 22 kilómetros. En los 12 kilómetros hicimos el 1-2 también. En los niños varones 1-2 y en las damas de categoría A fue tercera la profe de año. Entonces fue una muy buena participación del grupo como tal y bueno, yo creo que nos da contentos a todos. Hay presente pero también futuro en la disciplina. Sí, yo creo que las dos cosas son importantes, que el presente esté en buen momento. Y ir sembrando esa semillita en los jóvenes, en los niños. Yo creo que hay un grupo de jóvenes entre los 14, 18 años muy bueno. Esperemos que les guste, porque por ejemplo los dos primeros en los 12 eran primeras competencias de montaña. Los pelados de Orohugo. Entonces hay que esperar que les guste y a ver si se van encarrilando con eso. Y con los niños pues es de que vayan probando, que vayan motivándose. Pero a ellos no les podemos seguir resultados, ni que les guste esto ya. Además esto es muy duro, que vayan otra cosa antes de ponerle a Dalia esto. Pero sí es importante que el municipio vaya teniendo buena participación. Una jornada enmarcada por exuberantes paisajes. Muchos de estos que permiten disfrutar de una vista de 360 de las montañas andinas cubiertas de cultivo de café. Los farallones de Citará y el suroeste antioqueño. Citará y el suroeste antioqueño.